Ya tu sabes que controla mami será no pagan Íxenie de un cabigo Mami será no pagan Mami será no pagan Se acercan la pieza Si usan por hoonda Mira toda la trama Mami será no pagan Todo el mundo Y vamos a hacer Ikej Vamos a crear Exceptión Fantastico les ganamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!